A Medellín llegó una delegación de Corea del Sur, con ellos viviremos un intercambio cultural y turístico y también participarán de nuestro tradicional desfile de silleteros. La delegación de Corea del Sur que se encuentra por estos días en el distrito de Medellín entregará una muestra cultural, presentaciones artísticas, además de la realización de la promoción turística. Medellín y la ciudad de Chuncheon de Corea y la Fundación Cultural Asia América que yo presido tienen un convenio muy especial para que de varios sentidos los estudiantes universitarios que van a la ciudad de Chuncheon y también la delegación cultural, igualmente viceversa, y estamos ampliando nuestra cooperación cada vez más. La delegación es acompañada por Samil Jan, quien lidera procesos de intercambio cultural entre Asia e Iberoamérica y aunque ha realizado varias visitas a la ciudad, es la primera vez que vive a una feria de las flores. Es una ciudad emprendedora, la gente emprendedora, la ciudad de Primavera Eterna, me encanta todo de Medellín. Durante su estadía en el Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín, la delegación coreana hará parte del desfile de silleteros. Propios y visitantes pueden disfrutar de la ciudad de la Eterna Primavera al ritmo de este taxi silleta. Si quieren conocer más, miren la nota a continuación, porque en Medellín aquí todo florece. ¿Se imagina que el carro que lo transporte a uno de los eventos de la Feria de las Flores sea el taxi silletero? Así es el taxi de Don Uriel, que por estos días se vistió de feria. Su vehículo, además de andar al ritmo de buena música y estar adornado con flores, recorre las calles de la ciudad con una silleta en honor al rey del despecho Darío Gómez en su parrilla. Recuerda que la vida es como un helado, como un chococono, hay que disfrutarlo antes que se derrita. Dependió de la ocasión, organizó el carro, porque en el año hay dos días que no se puede hacer nada, que se las dieres mañana. Entonces, si estamos en diciembre, yo organizo el carro, le pongo un pesebre, hago un arbolito y me refiero a Papá Noel. El Día de la Madre organizó el carro. En el Mundial estoy haciendo las banderas para ponerte, de hecho, como el taxista mundialista, o sea, dependiendo la fiesta de ciudad, yo lo aprovecho y disfruto la vida. Un recorrido que disfrutan especialmente los turistas que llegan por estos días a Medellín. Medellín a disfrutar de la feria. Nada de aparcuras. Aquí hay las fiestas. ¿Cómo? Todo usuario, perdón, que se sube acá y viaja con Uriel, debe viajar feliz y con un placer enorme. ¿Y usted ya sabe a qué evento de la Feria de las Flores va a asistir? Oye, solo alegría en Medellín. Solo alegría. Nada de aparcuras. ¡Eso! Con el aroma de estas 200.000 flores que hacen parte de este tapete espectacular, los invitamos a un pequeño corte y ya regresamos con más Feria de las Flores y con más Feria en TM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!